Hola amigos, de nuevo les saluda Jorge. Hoy les voy a platicar sobre este motor. El motor de este carro que tengo aquí a la par es el Chevrolet Polt híbrido del modelo 2013. Ya les voy a platicar brevemente, únicamente del motor. Los veo a continuación. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Es un gusto saludarlos el día de hoy. Les quiero platicar sobre cómo está compuesto y cómo funciona el motor del Chevrolet Polt. Este híbrido enchufable, como lo denominan los fabricantes. Este motor está compuesto, bueno, o este vehículo está compuesto de tres motores. Un motor eléctrico principal, un motor de gasolina secundario y otro motor eléctrico secundario debajo de esta caja del filtro de aire. Abajo se encuentra otro motor secundario eléctrico de respaldo. Entonces los dos motores eléctricos, este y el otro, funcionan para mover las ruedas. Lo curioso en este carro es que el motor de gasolina no está conectado a las llantas. Está conectado más bien a la batería y lo que hace es recargar la batería para poderle dar energía para propulsar el motor eléctrico. Que es quien sí está conectado a la transmisión y es el que mueve las llantas. De manera tal que el motor principal sigue siendo este y el motor de gasolina únicamente funciona para recargar las baterías como un generador. Es decir, este motor en combinación con aquel motor tiene aproximadamente 150 caballos de fuerza. Mientras que este únicamente produce 87 caballos de fuerza. Es un motor de 1400 centímetros cúbicos. Interesante. Pues les dejo este dato para que vayan conociendo. Fue un gusto saludarles nuevamente y nos seguimos viendo en un próximo video. Hasta luego.